y creo que mi gente hoy llevamos a afinar el motor y le voy a dar un pedido solamente de la afinación mi gente porque porque grabé muchos vídeos cuando estaba en la lima y eso y se lo quiero dar muy bien detallado esos vídeos cortos entonces lo voy a ir subiendo por partes hoy les voy a dejar solamente los acelerones de la afinación que son muchos acelerones ya sabes mi gente si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal y así tú me apoyas solamente youtube me está confirmando que se están suscribiendo un solo solamente un 10 por ciento de lo que ven mi vídeo así que apóyeme suscríbase y activa la campanita hablamos la próxima bueno ya se terminó prácticamente aquí el meneo estábamos dando un lavado de gasolina porque se limpia bien con el maestro macaque yo te salen de la paca para el puerto domingo y pregunten por marca 24 7 activo si no me tiran a mí yo le doy el número o espero lo que sea cualquier un bloque que entonces y los vamos a resolver con el motor ahora no me tiran a mí yo me fue muy bien 先 verdad aquí nada no ¡Suscríbete! 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 ¡Ya la rompió! ¡Ya la llevó aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!